Bien amigos, ustedes observan en nuestras cámaras la llegada del Presidente de la República, Hugo Chávez, a La Habana. Esto fue la noche del día de ayer, una visita sorpresiva que realizó el primer mandatario nacional. Fue recibido por el Presidente de esta nación, Raúl Castro, y se tiene previsto que se reúnan en horas de la noche. Se reunieron ayer, se reunirán en los próximos días, según el diario Drangma, que mostró una foto del saludo de ambos mandatarios del uniforme verde oligo al pie de la escalinata del avión, con un abrazo de ambos mandatarios, símbolo de la unidad de los dos pueblos hermanos, los Viva Cuba, Viva Fidel, y Viva Raúl, y Viva Chávez. Fue lo que se dijo al pisar la tierra cubana del Presidente Hugo Chávez, y así se dio inicio a la visita de trabajo que, según el informe, no se precisa por cuánto tiempo va a estar el Presidente Hugo Chávez. También recordemos que el Presidente Chávez es el sexto mandatario latinoamericano que visita la isla en los últimos dos meses. Recordemos que hace un momento estuvo Michelle Bachelet en Chile, Cristina de Argentina, Rafael Correa de Ecuador, Álvaro Colón de Guatemala, y Martín Torrijos de Panamá. Por supuesto, más adelante le vamos a estar llevando más detalles a esta visita que realizó el Presidente Hugo Chávez a la isla de Cuba. Por lo pronto continúen con nuestra programación. Gracias.